Buenos días, gracias, Presidenta. Apoyándose en su mayoría absoluta, el Gobierno de Mariano Rajoy sacó adelante hace seis años la Ley Orgánica 2 barra 2012 de Estabilidad Presupuestaria, una de las grandes infamias que se han perpetrado en esta sala, ya que el texto amparó la mayor política de recortes que ha conocido este país en su historia democrática. El PSOE votó en contra, esto es cierto, pero saben bien que esta ley nació como consecuencia lógica, como hija natural, de la reforma del artículo 135 de la Constitución. ¿Recuerdan ustedes aquel día? Fue el día en que unos y otros, ustedes y ustedes también, se plegaron a las imposiciones de unos burócratas con sede en Bruselas y en Frankfurt y se olvidaron de defender los intereses de España. De la España de verdad, la de las millones de familias españolas que han purgado ya largos años los pecados y errores de su clase política. Sabemos que durante el trámite de esta Ley de Estabilidad, el PP se guardó la llave de la aprobación definitiva de la senda de déficit en el Senado y lo hizo a sabiendas de que el sesgo conservador de la Cámara Alta les permite controlar casi el 60% de sus escaños con apenas un tercio de los votos. Por tanto, llegado el momento de afrontar este trámite anual, el nuevo Gobierno tenía básicamente dos alternativas. O pactaba con el custodio de la llave, es decir, con el Partido Popular, o bien planteaba una reforma de la propia ley para salir así del bloqueo en el Senado. Al no plantear el Gobierno esta reforma, sobreentendimos que se estaba negociando con el custodio. De hecho, asumimos que las noticias que trajo la ministra Calviño de Bruselas estaban encaminadas más bien a satisfacerlo a él, a ellos. Desde luego no fueron las negociaciones que nosotras hubiéramos planteado y así se lo hicimos saber al Gobierno. Nadie podrá nunca decir que no remamos a favor de la moción de censura que tumbó Rajoy. Nadie. Después ofrecimos al Gobierno la posibilidad de un Gobierno de coalición para sostener al nuevo Ejecutivo con la base de 156 escaños en lugar de los 84 actuales. Ustedes declinaron. Y nosotras no insistimos ni se lo reprochamos al entender que era una prerrogativa del candidato al que todos habíamos apoyado. Luego les propusimos un acuerdo marcado 20 medidas concretas objetivamente factibles para atender las necesidades más urgentes de una ciudadanía golpeada por la larga década de crisis. Recibimos un clamoroso silencio por respuesta. Ni reacciones, ni contraofertas, nada. Ahora llegamos a este trance legislativo. Y de nuevo nada, señorías. No se nos ha planteado una estrategia más allá de la pobre mente esbozada a través de los medios de comunicación sobre la nueva política fiscal que pretenden implementar. Ni una explicación de cuáles son los compromisos reales en materia de políticas públicas que están dispuestos a asumir. Tan solo una petición extemporánea de auxilio, que por lo demás es puramente performativa, porque ustedes saben que todo depende del Senado. Tenga la seguridad este Gobierno que somos las primeras en querer hacer política para cambiar las cosas. Pero el Gobierno tendrá que entender que nosotras, y seguramente otros grupos parlamentarios de esta Cámara, que también están dispuestos a ayudar, queramos discutir con ustedes y obtener respuestas. ¿De dónde van a sacar los 2.000 millones de euros anuales extras que hacen falta para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones? ¿Cuánto dinero están ustedes dispuestas a invertir para garantizar una vivienda accesible y digna, una energía limpia y barata para todas? ¿Van ustedes a liberar a los municipios de la dictadura de la regla de gasto? Debemos hablar de las prioridades materiales que tiene el país y, sobre todo, de cómo se atienden y de cómo se financian. ¿Entonces debe resignarse aquí el Gobierno? Nosotros creemos que no. ¿Puede plantear la reforma de la ley de estabilidad, como hemos dicho? ¿Puede regresar dentro de un mes con nuevos objetivos? ¿O puede declarar el compromiso de mantener el déficit público por debajo del 3%, honrando así los acuerdos internacionales de los que somos parte, pero sin comprometer una cifra fetiche que ponga en riesgo la atención de las necesidades que están por atender? Para nosotras, todas estas opciones están abiertas, pero ninguna se resuelve con un intercambio de cromos a última hora. Dado los difíciles equilibrios parlamentarios, señorías del Gobierno... Señor Guijarro, tiene que ir usted a cabo. ...para lamentar. Sí, presidente. Sencillamente no están ustedes en condiciones de servir lentejas. Por eso nuestra abstención de hoy no es un no. Tómesela más bien como una invitación franca para hacer las cosas bien. Gracias. 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 Gracias.